Vale, vale, vale. Esto parece que lo tengo ya preparado. Voy a prepararme el chat. Hemos empezado con retraso, ahora lo explicaré y demás. He empezado incluso con retraso sobre el retraso. Así que bueno, disculpad por el cambio de horarios y demás. Os lo habéis avisado por Twitch, os lo habéis avisado por Twitch principalmente. Pero bueno, ahora voy a poner un poquito de agua y empezamos. Ya están listos los jugadores y demás, así que nada más me falta eso. Sí, también lo he puesto por YouTube y demás. Vale, Casios contra Dragpunt. Ahí lo tenemos. Ha costado, pero estamos aquí. Vale, estamos aquí. Vamos a ver el último enfrentamiento del cuarto grupo entre estos dos jugadores. Y nada más y nada menos que vamos a tener un imperio contra imperio. Así que de esta el imperio sale victorioso, al menos. Pero bueno, ya habían ganado aquí en el torneo con el imperio, o sea que eso no va a ser la primera vez que pase. Pero estamos aquí para ver una nueva victoria del imperio, pase lo que pase. Vale, vamos a ver si están preparados ellos ya. Vamos a tener como primer mapa puerta de la muerte. Y nada, vamos a ver si están listos o si les falta un poquito. Casios parece que ya está listo. Vamos a ver Dragpunt, si ya está listo o no. Y nada, a ver espectáculo. Vamos a ver qué tienen estos dos jugadores. Quien hace méritos para pasar la siguiente ronda, donde está esperando aquí Kadai, que ya está en el chat también, por aquí le veo. Saludos a todos, muy buenas. Espero que nos divirtamos hoy también en sábado. Y nada, ¿qué tal os va? Espero que... Que bueno, que no estéis pasando mucho frío, ni nada de eso, que estéis ahí a tope. Y bueno, si os estoy recuperando para salir otra vez esta noche, pues nada, espero que colaboremos con ello. En un Mirror de Imperio, no sé. ¿Qué pensáis, no? ¿Qué podría ser? ¿Qué optaríais vosotros, no? Para jugar este enfrentamiento, porque tampoco es un Mirror que se vea tanto también. Y es difícil de ver en general al Imperio últimamente. Así que bueno. Muy buenas a todos. Ahí os veo que estáis llegando a todos. Ahí está. Vamos a ver. Sí, ya Reaper ganó en su día. Bueno, pues ya estamos aquí cargando el mapa. Así que en nada empieza ya el último enfrentamiento de grupos. O sea, de la primera fase de grupos. Luego ya pues quedarán todos semifinales, finales de grupo. Y luego ya las grandes finales que llegarán cuando esté todo un poco más resuelto, cuando ya empiecen a quedar cada vez menos jugadores. Así que va a estar muy chulo todo esto. Quitamos esto de aquí. Vaya dos valientes dicen por aquí. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver a quién le sale bien la apuesta valiente, porque bueno. Al final no creo que sea un enfrentamiento que mucha gente tenga tanteado. Así que probablemente detalles en la composición de ejércitos sean importantes aquí. De hecho, incluso hasta hubiera estado chulo que uno de los dos hubiera ido con Midlands en plan rebelión. Pero bueno, vamos a ver qué ejército tiene más números. También voy a hacer la picha un lío probablemente con quién es quién. También, pero bueno. 795 tropas para Cassius, algo menos para Dragpunt. Vamos a ver. Tenemos espaderos, Raysguard, espaderos, Raysguard, espaderos y Raysguard. O sea, bastante orientado a Rakeland, el ejército. Además, comandando el ejército aquí tenemos a Calfrance. O sea, que tiene un ejército Cassius temático un poco del Rake de Aldor y demás, puede ser. Se podría decir. Así que vamos a ver. ¿Qué más tenemos para complementar el ejército? Lanceros, tenemos un cazador de brujas. Tenemos a la Raysguard de Zindler. La tenemos por ahí. O sea, que son en total 4 unidades de caballería de Raysguard. Así que bastante bien. Tenemos un hechicero de Jade. Tenemos un cañón. Tenemos aquí lanceros, que yo creo que los he dicho ya. O sea, son 3 unidades en total. Grandes espaderos. Vale, perfecto. Ahí está el ejército de Cassius también. En los flancos parece que tenemos... Vale, no. Han movido al final. Estaban colocados de otra manera, supongo. Las tropas. Así que... Bueno, ahí está. Y vamos a ver qué tiene aquí este Dragpunt. Vale, tiene tanque de vapor. Tiene a Calfran en grifo. O sea, que va a ser un Mirror de Calfran también. Curioso. Milicia de compañía libre. Tenemos a... Vamos a ver aquí. Caballos de semigrifo con alabardas. Lanceros. Ballesteros. Grandes espaderos. Grandes espaderos. Lanceros. Y ballesteros. Creo que esto es todo también por el ejército de Dragpunt. Creo que también había semigrifos en el ejército. Sí, están aquí. Esto no es reisgar. Es semigrifos. O sea, que bastante caballería por el ejército de Cassius. Más infantería quizá. Y sobre todo el tanque de vapor. Destaca en el ejército de Dragpunt. Que además también ha elegido el hechizo del saber de la vida. Los hechizos del saber de la vida. Con la resurrección. Supongo para curar el tanque. Y también tenemos aquí... Vamos a ver qué magias llevamos aquí. En el caso de Cassius. Tiene resurrección y sangre terrenal. O sea, que algo diferente. Ahí está. Cuando estén que empiecen ya. Yo creo que están listos. Más que listos los dos. Y vamos a ver quién se lleva el gato al agua en el primer enfrentamiento. Vamos a ver quién empieza dando el primer golpe en esta eliminatoria. Y vamos a ver. Ahí van. Ya empieza la batalla. Van a empezar, supongo, los disparos. Lo primero que vamos a ver. Interesante en esta batalla. Vamos a ver a quién dispara el tanque. Vamos a ver quién dispara el cañón. Vamos a ver cómo se arreglan. Vamos a ver. Porque ahí el tanque empieza a disparar. Vamos a ver a por qué va. Evidentemente va por el cañón. El cañón yo creo que irá por el tanque. Probablemente también. Vamos a ver si la aciertan o no. Parece que de momento poco acierto por parte de ambos proyectiles. El terreno también es un poco irregular. Así que vamos a ver. También otro disparo fallado ahora por el tanque. Vamos a ver el contraataque ahora también de esas unidades. Esa unidad del cañón. Parece que un poco de daño ligero sobre el tanque. De momento el cañón poca precisión para él en estos momentos. Y la Raysgar se está empezando a mover de una manera bastante agresiva. La milicia sale al paso. También sale al paso Calfrance. Ahí lo tenemos. Los ballesteros también salen. Bastantes daños le pueden ocasionar sobre todo la carga quizá de Calfrance. Ahora se aparta Casios en el último momento antes de la carga. Muchas unidades empiezan a perseguirle. También lanceros. Parece que la Raysgar va a llegar a hacer una carga ahí. Bastante bruta contra la milicia. Pobres milicianos. Ahí lo tenemos. El tanque parece que no ha recibido todavía muchos daños. Supongo que ha cambiado objetivo quizá Casios en estos momentos. Quizá no está centrándose ahora mismo en el tanque. Ahí llega la Raysgar que está haciendo muchísimo daño a los grandes espaderos. Está sacando ahí partido bastante interesante. Y de momento en los bosques parece que también se han encontrado la Raysgar del flanco de Casios contra los caballeros de semigrifos de Dragpunt. Han tenido que salir huyendo esos caballeros imperiales. Parece que la Raysgar se le ha dejado olvidada a Casios. No sería la primera vez que le veo que le pasa eso. Pero ya veremos. Ya veremos. Porque la Raysgar de Zilden está ahí toda quieta. Y supongo que es que se le habrá olvidado al pobre Casios que la lleva. O si quizá se la esté guardando hasta el final. Vemos ahí. Ya empiezan las cargas. Calfran parece que dentro de poco va a llegar. Le cae una acusación al hechicero de Jade en estos momentos. Parece que aquí Calfran se ha logrado estabilizar bastante las cosas. La milicia de compañía libre ahora tiene algo de opciones de disparo. Llegan aquí los caballeros de semigrifo por la retaguardia. Vamos a ver si lo ve eso este Dragpunt o no. Porque se puede quedar quizá en un mal lugar Calfran si queda cerca de los semigrifos. Muchas unidades ya trabadas. Tenemos espaderos con grandes espaderos. Está moviéndose Casios por un montonazo de lados. Los caballeros de semigrifo de Dragpunt están un poco olvidados. Tenemos al hechicero de Jade de Dragpunt bastante mermrado. Tenemos al cazador de brujas todavía bastante bien. El tanque de vapor ya ha recibido algún daño que otro. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua en los emparejamientos. En esos emparejamientos. Ahí llegan la Ragegar. Sigue la Ragegar de Zindler olvidada. No se la veo moverse en ningún momento. Lo mismo pasa ahora. Parece que los caballeros de semigrifo sí se han movido. Aquí tenemos al cazador de brujas que va a recibir la caricia. Va a recibir la carga de Calfrans que le mete un buen golpe. Ahí vamos a ver dónde están los semigrifos ubicados de Casios. Porque pueden ser importantes ahí a la hora de contener a Calfrans. Los grandes espaderos llegan. Vamos a ver también ahora Calfrans. Lucha contra Calfrans. Aquí desde luego el del grifo pues evidentemente tiene más condiciones para hacer daños. Tiene más capacidades en estos momentos. Gran aglomeración de tropas. No hay daños, no hay magias de daños en el efecto. Parece que ahora sí. La Ragegar de Zindler yo pensaba que era de Casios pero no. Es de Dragpun así que me ha sorprendido que se la haya dejado olvidada. Porque era una unidad que podría estar ahora mismo sobre el cañón. No sé por qué yo pensaba que era de Casios y era el que se la había olvidado. Pero no, es de Dragpun el que se la había dejado. Vale, tenemos aquí a los caballeros de semigrifo. Hay lanceros por alrededor. Hay también otros caballeros de semigrifo. Parece que el cazador de brujas no está pasando su mejor momento. Vamos a ver, vamos a echar un vistazo. El tanque está con bastante salud todavía. No ha dicho ni mucho menos su última palabra. Tiene muchísima salud. La Ragegar se retira. Los grandes espaderos todavía siguen en combate. El hechicero de Hades se ha regenerado. Tenemos a lanceros. Ahora ya va a entrar en juego la Ragegar de Zindler. Dentro de poco llegará al combate. Gran aglomeración también aquí ahora de tropas. La Ragegar y los caballeros de semigrifo de Cassius pueden darles bastante mataría a todas esas tropas de infantería. Vemos ahí que los lanceros luchan contra Calfrance. Tenemos también retirándose a grandes espaderos. Tenemos unidades muy mermadas. Ahora Calfrance puede empezar a hacer daños con esa perforación de corazas. Los caballeros de semigrifo le pueden hacer mucho daño a ese tanque. Le pueden rodear y le pueden hacer muchísimo daño. Ahí lo tenemos. Está rodeadísimo. Tenemos a la Ragegar masacrando en este caso a Ballesteros. Aquí los tenemos. También siguen disparando desde la lijanía tanto la milicia como los Ballesteros. La otra unidad que queda. Muchas unidades perdidas para Dragpunt. Había bastantes unidades para Cassius. Llega la Ragegar de Zindler. Lo va a hacer sobre la retaguardia de los espaderos y de los grandes espaderos. Lo cual no está nada mal. Aunque también hay lanceros de por medio y pueden hacer mucho daño. Ahí parece que llega ni un paso atrás de Calfrance. El que está montando en grifo. También trata de equilibrar este combate. Dragpunt metiendo a su general. Además para apoyar al tanque. El hechicero de Jade de Dragpunt está en muy mala forma. O sea que los personajes y las entidades singulares están sufriendo ya muchos daños. Aparte de las tropas de infantería. Aquí tenemos a la Ragegar que está haciendo un auténtico papelón. Superioridad en números de caballería. Por lo cual Cassius está logrando hacer enfrentamientos más o menos favorables. Aunque ahora llegan los caballeros de semigrifo. Y deberían barrer ese combate y comprar algo de tiempo a las unidades de preceptil. Pero hay otra unidad que llega. Calfrance el de grifo ha salido bastante escaldado. Se retira del combate. Y parece que esto va a ser victoria para Cassius debido a que el Rage sea impuesto en esta batalla. La verdad que no sé por qué. Yo pensaba que esta unidad me había llamado la atención de que no se moviera en toda la batalla prácticamente. Pensaba que era de Cassius y que se la había dejado olvidada. Pero realmente si Dragpunt hubiera sido consciente de esa situación. Creo que el cañón no hubiera tenido tanto peso quizá en esta batalla. Y bueno, victoria para Cassius. Vamos a ver el recuento de tropas, el número de bajas. En fin, creo que al final lo que pasa es que la Riesgaard de Zinler ha llegado tan tarde. Que ya directamente ha pasado del cañón. Dragpunt creo que ha sido un error también muy grande. Dejarse una unidad que es bastante cara. No de las más caras quizá, pero sí cara. Dejársela atrás y a lo mejor ha dicho bueno, pues ya vamos a rescatar lo que podamos. No ha podido hacer más. El cañón ha disparado muy cómodo evidentemente durante toda la partida. Y al final pues el Rake ha vencido, ¿no? Ha podido colarse un poquito ahí a por esos proyectiles. Sacar buenas cargas contra los grandes espaderos. Y luego ubicar bien los lanceros. Hacer el daño al cazador de brujas no ha tenido mucho impacto en batalla quizá. Ha metido una buena acusación al hechicero de Jade. Pero en general los personajes no han sido quizá los verdaderos protagonistas, ¿no? Creo que ha sido un poco más la microgestión de Cassius. Cassius poniendo la Raysgar en buenas situaciones y tratando de rendir esas tropas de infantería, ¿no? Sobre todo que los proyectiles no tuvieran ese impacto. Así que victoria para Cassius. Ahí lo tenemos. Y... Vale, 1-0. Y vamos a ver qué pasa en la siguiente. También importante que quizá los semigrifos... Evidentemente los semigrifos de Cassius han estado mejor quizá ubicados o han entrado en un momento más decisivo. Han acabado fácilmente con los personajes y con el tanque y demás. El tanque otra vez se demuestra que no está en su mejor momento ni vive los mejores momentos de su vida. Pero ¿qué vamos a hacerle, no? Quizá ha ido un poco a remolque, ¿no? En la batalla y no ha tenido quizá esa estrategia de regenerar el tanque, pues no le ha funcionado demasiado bien. En fin, como digo, quizá lo más importante o lo más decisivo es que la Raysgar de Zinler ha llegado tardísimo a la batalla y no ha podido participar de ella. Pero bueno, cuando desplegáis en vanguardia siempre tratad de buscar esa efectividad, ¿no? Porque son muchos puntazos, ¿no? No es una unidad de caballería de 400 puntos precisamente. Así que bueno. Ha estado un poco ahí, yo creo, la clave también porque la configuración... Podría haber dado mejores resultados para Dragpunt si hubiera puesto en marcha el plan que tenía de castigar al cañón, etcétera. No sé. Vale. Siguiente mapa. A ver dónde lo tengo apuntado. Aquí está. Ahí lo tienen ya. Vale, ahí está. El siguiente mapa es el territorio troll. Y vamos a ver. Sí, también es verdad lo que dice aquí Reostur, los nervios. Sí, yo también espero que no se desanime. Esas cosas joden un montón cuando te das cuenta. Entonces esperemos que no se desanime mucho Dragpunt. Y que pueda rehacerse. Los nervios evidentemente juegan muchas veces ahí sus cosas. Vale, ya tenemos facciones. Y el siguiente enfrentamiento va a ser entre hombres bestia y condes vampiro. Así que vamos a ver que tienen cada uno de los jugadores para aportar en el enfrentamiento. A ver, porque creo que todavía no se me ha cambiado. Dragpunt no se me ha cambiado. Creo todavía de facción. Supongo que todavía no me ha leído. Ahí está. Ya, vale. Ok, ya lo tenemos. Ahí está. Y vamos a ver el enfrentamiento que tenemos por delante. Evidentemente este es un enfrentamiento que de cara a los condes vampiros... De hecho, me va a salir un momento de la sala porque me ha vuelto a pasar el que no se me cambie. No sé, es que es un bug en el cual, aunque casi se ha seleccionado ya a los condes vampiros, pero me siguen saliendo como que las tropas de su lista de ejército tienen que ver con el imperio. Entonces voy a salirme un momento de la sala para que no se quede bugueado. No sea que pase cualquier tipo de movida. No tardo nada. Ahí está. Ahora sí, ahora sí parece que ha estado correcto. Entonces, en torno a la ausencia de magia, sobre todo por parte de ataques mágicos, eso más o menos lo vino a resolver un poco cuando llegó las unidades de renombre, el LC de unidades de renombre de los hombres bestia. Eso lo vino a solucionar un poco a esas unidades. Hay mucha ausencia de ataque mágico en los hombres bestia. Entonces los espectros en este sentido, por parte de los condes vampiros, pueden hacer un gran papel aquí. Unidades espectrales en general. Entonces, en ese sentido, los hombres bestia se tienen que refugiar un poco normalmente en los monstruos. En unidades minotauros a lo mejor también incluso, pero sobre todo el gigante. El zigor quizá no está nada mal. Invocarlo también puede ser interesante puntualmente. Y entonces, una vez le baja el liderazgo a los condes vampiros y empiezan a desintegrarse, aunque tienen resistencia a los daños esas unidades de espectros, el bajo liderazgo hará que se desgasten y sufran daños adicionales con lo cual se desintegren. Eso es un poco mi entendimiento sobre los hombres bestia. No es un enfrentamiento nada fácil para los hombres bestia en este sentido, pero ya os digo, al final es un poco como entienda cada uno esta estrategia, o como entienda cada uno este enfrentamiento. Así que, vamos a ver. Ah, bueno, sí, estáis aquí hablando de... No, la rueda guerrero Astur vale 1450 puntos. Pero se come al tanque, sí, eso sí es verdad. Y el tanque son 2200... 2200 creo que son fijos. Con lo cual... Da que pensar, ¿no? En qué estado está el tanque. Sí, 1450 la rueda sigue siendo un gran arma para los scab. Pero sobre todo no es tanto... Porque al tanque no es un problema de que te maten las ruedas. Es un problema de que te mata cualquier tonto que pase por ahí. O sea, más que nada. Ese es el tema. Que te puede reventar muchísimas cosas. Es que el tanque para mí deberían reformularlo de muchas cosas. Quizá a lo mejor incluso... Le podían poner un arma de vapor. En plan que sea un proyectil de lágrima. Una cosa así. Algo que hiciera un poco más divertido jugar al tanque. Algo que justificara realmente que vale esos 2200. No tengo nada en contra del precio. Tengo en contra de que no merece ese precio, esa unidad. O sea, cualquier unidad monstruosa de perforación de corazas gana el tanque. Incluso caballerías de perforación de corazas, etcétera, etcétera. O sea, la cantidad de unidades que se pueden petar un tanque es innumerable. Además ya de artillería, de muchísimas otras cosas. Vale. Condes vampiro, hombres bestia. Tenemos un ejército algo más numeroso por parte de los condes vampiro. No muchísimo más. Pero ahí está. Gors. Vestigors. Parece que... Tres unidades de Vestigors. Dos unidades de Gors. Tenemos arpías también por parte del ejército de Cassius. Tenemos dos unidades de lanceros. Tenemos un chamán del rebaño con el saber de la muerte. Que quizás es una de las mejores bazas para bajar unidades espectrales. También tenemos dos gigantes. Y tenemos a Morgul, el portador de la sombra. Comandando el ejército hombre bestia. Una apuesta bien segura por parte de... De Cassius. Vamos a ver qué tal funcionan las arpías. En este caso vamos a tener algo bastante interesante. Tenemos a Manfred von Karsten. Así que vamos a ver qué tal reacciona esa situación Dragpunt. Si se la conoce o no. Porque le pueden hacer mucho daño a las arpías. Al pobre Manfred. Tenemos lanceros. Tenemos banquetes del crepúsculo. Tenemos espectros. Tenemos lanceros. Adustos. Guardia de los túmulos. Espectros. Lanceros. Sagrario Mortis. Manfred von Karsten. Y murciélagos vampiro por parte de Dragpunt. Más caballeros sangrientos. Así que un ejército muy variado. Con muchas soluciones a muchos problemas. Y vamos a ver Manfred que lleva por ahí. Lo vamos a ver aquí en un momentito. Si puedo. Si lo logro. Ahí está. A ver. Tenemos alzar a los muertos. Maestro de la magia. Alzar de los muertos. Invocación de Nehek. Destino de Viuna. Sorber el espíritu. O sea que más o menos un clásico de Manfred. Vamos a ver qué tal le sale esa apuesta. Y en principio yo supongo que Destino de Viuna. En el saber de la muerte por parte de... Del chamán del rebaño. Sorber espíritu y Destino de Viuna. Parece sí. Aquí no. Es Asolada del alma. Y Sol Púrpura de Serus. O sea que una cosa diferente por parte de Cassius. Así que vamos a ver qué tal le sale. Cuando quieran. Yo creo que están más que listos ambos jugadores. Así que cuando quieran que empiecen ya. Y vamos a ver. Como os digo. Cassius tirando de monstruos. Para fastidiar a los vampiros. Importante va a ser también a ver qué tal le sale la garra. O sea el Sagrero Mortis. A Dragpun. Porque realmente. Si lo utiliza bien puede hacer mucho daño en esta batalla de Dragpun con él. No ha traído Cassius unidades de Centigord con armas. O sea con hachas arrojadizas. Que quizás son una de las grandes amenazas para el Sagrario. Es cierto también que puede utilizar el Sorber espíritu. O puede tratar de rendirlo a base de quitarle el liderazgo. Etcétera, etcétera. Ahí vemos como las Arpías se lanzan ahora. A por los Murciélagos. Y a por el propio Manfred von Karstein. Que se tiene que refugiar. Le cae un Sorber espíritu. Se va retirando este Manfred. Se van a quedar un poco las Arpías persiguiendo. Y Manfred debería tratar de buscar su refugio en el suelo. Si no quiere recibir unos tremendos daños. No tiene suficiente armadura Manfred para aguantar la tremenda fuerza del arma de las Arpías. Se chocan las Infanterías. Veis como desaparecen también esas unidades de Murciélagos. Invoca zombies. O sea invoca engendros. Ahí Morgur ahí baja al suelo Manfred. Que era básicamente su salvación de las Arpías. Un poco la manera que tiene Manfred de protegerse. Y se estampa aquí el Sagrario Mortis. Que está rodeado de dos Gigantes. Con lo cual va a ser dura la situación para este señor. Vamos a ver también ahora como caen las situaciones. Como se van dando esas unidades de Gorts. Parece que lo están haciendo muy bien contra los Lanceros. Los Espectros están haciendo bastante daño. Ahora los Vestigortes también están apoyados por esos Caballeros Sangrientos. Tratando de bordear con esos Lanceros. Para encerrar los Caballeros Sangrientos casi en estos momentos. Sagrario Mortis está en una mala situación. Lo tiene que tratar de salvar de ahí este Dragpun. Parece que las Arpías se marchan. Una vez han recibido daños de la Guardia de los Túmulos. Como era normal. De alguna manera los Caballeros Sangrientos ahora buscan a ese Chamán del Rebaño. Ahí llega Manfred von Kastin tratando de aniquilar o tratar de salvar. Sobre todo al Sagrario Mortis. Le va a caer un Sorber Espíritu. Ahí va. Parece que el Sagrario Mortis está en una malísima situación. Se sigue desintegrándose. Y parece que está aguantando un poquito con la regeneración. Así que puede ser un momento importante de la batalla. Sin embargo ahora Manfred fijaros el daño que está comiendo también. Al tratar de salvar al carro al Sagrario Mortis. Está recibiendo una cantidad de daño tremenda por parte de esos gigantes. Ahí lo tenemos. Los Adustos y los Zombis más otras unidades de Zombis invocadas por Manfred. Están recibiendo un castigo enorme. Se libra parece y se estabiliza de momento ese Sagrario Mortis. Aún así se está desintegrando todavía porque tiene un menos 18 a sus puntos de golpe. O sea, a su liderazgo que diga. O sea, que está en una situación todavía comprometida ese Sagrario. Tenemos ahí a los Gigantes avanzando. Van a por la siguiente unidad que parece el siguiente objetivo por parte de Cassius. Que va a ser esa unidad de Caballeros Sangrientos para quitarse la amenaza antigrandes por parte de Dragpunt. Para quitarse esa amenaza que puede tener, ¿no? Tiene que sacar a los Caballeros Sangrientos en este momento. Los Gigantes ahora vuelven a tener como objetivo a Manfred von Karsten. No es una gran noticia para él. Tenemos 277, 270, alrededor de 260 puntos ahora para el Sagrario Mortis. Que sigue bajando descontroladamente. Muchísimas unidades de esos Condes Vampiro han desaparecido. El chabán del Rebaño de la Muerte también se ha espantado del combate. Morgur debe estar bastante entero, pero no sé ahora mismo dónde está. Sinceramente, vamos a buscarlo, vamos a ubicarlo. Creo que debe estar aquí. Aquí está en esta pelota. Está bastante en forma. El Sagrario Mortis está muy, muy castigado. Ahí explota el Sagrario Mortis. Se desintegra, revienta. Y tenemos a Manfred von Karsten bastante castigado. Tenemos a los Caballeros Sangrientos también bastante mal. Muchas unidades todavía restantes para estos Hombres Bestia. Algunas unidades tiene que recomponerse bastante todavía el ejército de los Condes Vampiros. No sé si le queda todavía un Aliento de Dragón. Ahí parece que va ese Aliento de Dragón sobre Morgur. En estos casos, la Maldición de los Años también cae sobre los Hombres Bestia. Regresan los Lanceros Ungor. Los Vestigors todavía están aguantando bastante bien. Los Gigantes ahora ven nerfeados sus stats bastante. Puede ser un buen momento para Dragpump para tratar de tirar a alguno de los dos Gigantes. Pero se le va a pasar dentro de poco. Ahora se le pasa ya ese debufo al Gigante. Con lo cual Manfred se va a quedar más solo que la una. Los Espectros se quedan también sin moral. Y los Caballeros Sangrientos están a punto de palmar también. Muy, muy negro el asunto para los Condes Vampiros. Pero fijaros, esta unidad de Espectros que se ha ido persiguiendo a una unidad de los Hombres Bestia hasta el fondo del mapa. Y parece que también se le ha olvidado a Dragpump en este caso. Es un peligro también que tienen los Hombres Bestia, ¿no? Te vas huyendo. Se va una unidad detrás de ella y no vuelve prácticamente. Fijaros ahí. Los Caballeros Sangrientos están destrozadísimos. Parece que van a aguantar poco más los Espectros. Aunque siguen dando bastante la talla. Ahí parece que Manfred obtiene un respiro. Parece que ahora va a tratar de soltar algún aliento de dragón. O está buscando qué hacer ahora Dragpump con él. Parece que le va a caer un aliento de dragón ahora sobre Morgur otra vez. Ahí le va. Bastante. Los Vestigos están bastante castigados. Ahora cae Manfred von Karsten con el dragón sobre el Gigante. Pero en cuanto reviente le cae el asolar el alma además al pobre Manfred. Con lo cual en cuanto reviente a Manfred que ha pasado justo ahora. El ejército de los Condes Vampiros se va a desintegrar. Y lo vemos en esa última unidad de Espectros se desintegra. Y la victoria cae del lado de Cassius que en poco menos de 6 minutos ha logrado alzarse con la victoria. 2 a 0 para Cassius que yo creo que ha jugado bien las bazas de los Hombres Bestia en esta batalla. Que son los monstruos y una buena selección mágica. Aunque al final el Sol Púrpura pues no ha sido una opción el tirarlo. Lo ha llevado por si acaso y al final no le ha hecho falta. Quizá un poco las mejores bazas eran los Caballeros Sangrientos para Dragpun en esta batalla. Pero la verdad que las alpías han metido mucha presión sobre Manfred. Eso le ha distraído el momento justo para que el Sagrario Mortis no pueda tener el impacto en batalla necesario. Aunque lo ha salvado en una primera distancia. La verdad que ha estado muy muy presionado. Muy comprometido siempre ese Sagrario Mortis. Y la verdad que ha caído relativamente pronto. Que era una de las mejores bazas. Los gigantes aunque han sufrido bastante. Han justificado su precio totalmente. Y los Besti Goran han aniquilado totalmente a las unidades de infantería rivales. Salvando los espectros que una de las unidades ha aguantado casi al final. Y la otra ha estado hasta el final pero ha estado olvidada otra vez. Así que bien por parte de los Hombres Bestia. Quizá a lo mejor alguna cosita por ajustar en el ejército de Dragpun. Pero otra vez quizá un poco los nervios y el despiste. Ha jugado en favor de Cassius. Y se pone 2 a 0 en la batalla. Que se la ha trabajado y se la ha ganado. Creo que ha ejecutado bien el plan que tenían los Hombres Bestia aquí. Y bueno totalmente... Manfred muy presionado al final también. Manfred que es bastante caro. Las alpías la han presionado al principio. Ha bajado al suelo. Cuando ha tratado de salvar al Sagreo Mortis. Ha recibido muchísimo daño gracias a los gigantes. Y ha estado complicado manejarlo sobre todo. Creo que no ha estado tranquilo en ningún momento. Y sin tranquilidad pues Manfred siempre es menos peligroso. Vale. Vamos a ver el siguiente mapa. Que tengo por aquí apuntadito. A ver, a ver, a ver. Hemos jugado en el territorio troll. Y ahora vamos a... Ahí está. La torre blanca de Joeth. Y vamos a ver que tienen. Vamos a ver si Dragpunt logra darle emoción a esto. Recortar distancias. O si Cassius aprovecha el Match Ball y se lo lleva a esto. La verdad que ha empezado muy bien Cassius en el torneo. Con esas dos primeras batallas creo que le han salido los dos ejércitos muy bien. Tiene muchísima experiencia Cassius. Yo creo que mucha gente ya lo conoce por aquí. Y entonces, bueno. Creo que ha ejecutado muy bien sus planes, ¿no? De principio a fin. Vamos a ver quién... Qué facciones eligen ahora. Vamos a ver. Y bueno... Las doncillas espectrales dice Urian. Vale, ya tenemos ejércitos. Tenemos enanos contra altos elfos. Enanos ha elegido Cassius. Altos elfos ha elegido Dragpunt. Así que se la van a jugar de esta manera. En el primer Match Ball para Cassius. Vamos a ver. Porque además estando en la Torre Blanca... Este... Bueno. Van a emular un poquito la Guerra de la Barba, ¿no? La Guerra de la Venganza. Que llaman los enanos. La Guerra de la Barba. También conocida. Y... Vamos a ver. Vamos a ver cuál es la apuesta de ambos jugadores. Hemos vivido este enfrentamiento ya en el torneo. Y la verdad, no sé. Ambos ejércitos pueden sacar opciones buenas. Quizá por parte de los altos elfos... Interesante llevar carros. Interesante llevar caballería. Utilizar esas bazas. La movilidad. Es fundamental quizá en este enfrentamiento. Y por parte de los enanos... Pues refugiarse un poco en la solidez. Apelar siempre los matadores. Que te pueden quitar de en medio un dragón. Como una caballería. Como cualquier cosa que pillen. Espadas del Tormento. Runas de la Destrucción. También funciona muy bien para los enanos. Ya lo sabemos. También puede haber opciones interesantes de artillería. Sería un poco jugársela, ¿no? El utilizar el lanzabirotes por parte de los altos elfos. Pero... Podría hasta salir bien. Si... Depende de la elección de artillería de los enanos. Y bueno. Evidentemente lo que dice Karmatasu también. La perforación de corazas que representan... A ver. Realmente los maestros de la espada son muy muy buenos. Pero son bastante caros. Quizá interesa apostar lo suficiente, ¿no? Por... O lo más posible, ¿no? Por los leones blancos. Creo que por el precio que salen los leones blancos. Están muy bien para los altos elfos en este enfrentamiento. Creo que es una unidad que deben llevar siempre. Los maestros de la espada te lo puedes plantear más. Depende de lo que vaya tu ejército. Porque son caros. Y porque lo puedes sustituir por movilidad. Puedes invertir esos puntos en movilidad y demás. Están aquí preguntando, porra, por quién ganará el torneo. No sé. Yo la verdad que veo... No sé deciros. Yo es que viendo jugar a mucha gente que ya he visto en este torneo. Me costaría mucho apostar. Sinceramente. Porque he visto gente que ha desplegado un nivelón bastante bueno. O sea... Y de hecho ha habido gente que ha tenido también... O sea, ha habido enfrentamientos incluso hasta de primera ronda que parecían de finales o semifinales. Incluso, o sea... Ha habido de todo, ¿no? Ha habido emparejamientos muy muy épicos. Y no sé. Va a ser complicado llevarse a este torneo. Va a ser muy complicado. Porque está el nivel muy alto. Y conforme vayan pasando las rondas cada vez va a estar más difícil, ¿no? A mí me costaría muchísimo apostar. Si lo soy sincero, no soy bueno además. Ni mucho menos apostando. Con lo cual... No tengo mucha intuición normalmente en ese sentido. Pero bueno. También hay que tener en cuenta el deporte nacional del enano en estos casos. Que suele ser cubrir de minas a los elfos. No hay facción élfica que no tema las minas explosivas. Pero... Pero bueno. También puede haber otras elecciones, ¿no? No digo que no. Que vaya a ser siempre la elección de los enanos. Esa, pero... Vale, ahí lo tenemos. La torre blanca. Ahí estamos. Está muy chulo este mapa, la verdad. Muy, muy chulo. Me va a encantar, yo creo, cuando... La verdad que... Si se lo curran en Total War Warhammer 3. Con la llegada del caos y demás. Deberían mejorar quizá también muchos de los mapas que afectan al imperio y a otras cosas. Porque creo que... El asedio podría ser muy divertido. La mecánica de los asedios en campaña debería ser más divertido de lo que es hasta ahora. A la hora de jugar con una invasión del caos. Una invasión del caos que esté completa, ¿no? Creo que debería ser uno de los aspectos a mejorar de cara a Total War Warhammer 3. Sobre todo orientado a la campaña. Bueno, vamos a ver qué ejércitos traen. Parece que más cortito el ejército de los altos elfos. Y vamos a verlo. Tenemos... Una línea conformada por... Leones blancos, maestros de la espada. Leones blancos, más leones blancos, maestros de la espada y leones blancos. O sea que hay una apuesta bastante segura por parte de Dragpunt. O sea, un ejército de infantería de perforación de corazas que es bastante rentable. Tenemos a Tyrion, que es una opción que me llama la atención. Porque Tyrion no tiene perforación de corazas. Con lo cual, en rivalidades directas contra otros personajes enanos lo puede pasar mal. Tenemos a un señor del conocimiento de Joeth. Que tiene Sorber, Espíritu, Sangre Terrenal, Miasma. Hay convergencia armónica. Tenemos arqueros, un par de unidades. Y no sé, no he visto si había alguna opción aquí. Sí, tenemos yelmos plateados. Yelmos plateados, yelmos plateados. No sé, estaba mirando a ver si hay alguna unidad más de caballería por ahí. O alguna unidad de carros. Tenemos un lanzavirotes, garra de águila. Así que a ver qué tal le sale en esta ocasión a Dragpunt en la apuesta del lanzavirotes. Y por parte de Cassius, que despliega prácticamente en el otro lado. Tenemos guerreros enanos. Barbas largas con armas a dos manos. Más guerreros enanos, más guerreros enanos. O sea, cuatro unidades de guerreros enanos. Dos unidades de barbas largas con armas a dos manos. Tenemos mineros de Ekrund. Tenemos de general del ejército. Señor de las runas en Junker Rúnico. Tenemos Señor del Clan. Tenemos otro Señor del Clan. Tenemos exploradores de Bugman. Matadores de espinazo de dragón. Matadores y cañón. Así que nada, los enanos. Con artillería, con diferentes opciones de disparo. Porque también tenemos exploradores de Bugman. Que la verdad que son bastante rocosos. Matadores para quitarse en medio caballerías o monstruos. Para Dragpunt la verdad que solamente afectaría quizá más a los yelmos plateados. Quizá es la mayor amenaza. También el propio Tyrion tiene que estar con cuidado. Pero hay diferentes opciones por parte de ambos jugadores. Diferentes opciones. Y vamos a ver qué tal lo hace el lanzabriotes contra el cañón. Vamos a ver porque va a ser interesante. Eso va a forzar un poco las situaciones de cara a ambos ejércitos. Creo que un poco se busca escudar aquí Dragpunt en el bosque. Hasta que vea si lo del lanzabriotes le sale bien o le sale mal. Y empieza... No sé si ha empezado a disparar ya o no. Parece que se están encarando ambos ejércitos. Yo creo que los enanos tal y cual es la confección de Cassius. No tienen ningún problema de rushear. También en caso de que no le salga bien la puesta del cañón. En caso de que el lanzabriotes esté más preciso hoy. Aunque fijaos aquí el alcance tremendo que tiene el cañón. El alcance favorece al cañón. Aunque no por mucho. En caso de que no le salga bien a Cassius el tema del cañón. En caso de que tenga ir... No tiene ningún problema. Es decir... El ejército de enano que lleva tiene la suficiente infantería como para que le salga bien rushear también. Es cierto que va a estar muy muy duro el bajar a esos maestros de la espada. Que si vienen limpios de daño. Pueden hacer un auténtico desastre. Fijaos como también ahora se están acercando los exploradores de Buchman. Que no los está viendo ahora mismo este dragpun. No los está viendo. Vamos a ver porque pueden facilitar muchísimo a los enanos la vida. Aquí vienen ya los disparos. Fijaros ahí llegan los disparos. La emboscada ha surtido efecto por parte de los enanos. Empiezan a disparar. Estos daños van a afectar muchísimo al lanzabirotes. Con lo cual la apuesta del lanzabirotes no va a salir muy rentable. Ahora salen los yelmos plateados para tratar de llevarse quizá alguna unidad de exploradores de Buchman. Aquí fijaros como el lanzabirotes garra de águila está suficientemente castigado ya como para tener que plantearse la retirada. Aquí lo vemos. Llegan los yelmos plateados. Puede ser una buena opción dispararlos ahora mismo por parte del cañón. Pero parece que Cassius está centrado en estos momentos en bajar, en olvidarse ya de una vez por todas de ese lanzabirotes garra de águila. Parece que los yelmos plateados han intimidado lo suficiente a Cassius. Ahora fijaros el cañón cambia de objetivo y se va a por esos yelmos plateados que pueden irse bastante escaldados. Si no recortan, no. Si no se van hacia atrás. Parece que ha estado viendo bien el juego oposicional ahora mismo Cassius. Eligiendo bien las amenazas. El señor del conocimiento quizá tratando de aplicar alguna magia desde la distancia, pero no le está saliendo bien. Disparos en la retaguardia por parte de los exploradores de Buchman que están valiendo su peso en oro. Están forzando muy bien las cosas para los intereses de los enanos. Vienen aquí más ráfagos. El lanzabirotes está bastante castigado. Los yelmos plateados han perdido algo de punch ya. Ahí los tenemos. Los lanzabirotes están sufriendo muchísimo. Dragpun ahora mismo se ve forzado evidentemente a llevar a sus tropas de infantería al choque lo antes posible. Las tropas de Cassius también se han movido algo hacia delante. Con lo cual puede tratar de salir al corte. Quizá eso le va a quitar algo de proyectil de encima a Dragpun. Que es quizá la buena noticia que tiene. Que los enanos ahora mismo no tienen tanta distancia como al principio. Pero ha perdido un lanzabirotes ya entero. Que poco va a hacer aunque se reagrupara con esos cuatro miembros. Ha perdido bastantes puntos de golpe esos yelmos plateados. Y ahora vemos como suelta el colmillo solar Tyrion. Pero cuidado porque están los matadores por aquí. Tyrion se va detrás de los exploradores de Buchman. Y parece que se sigue colando este Tyrion. No es tampoco una gran noticia quizá para Tyrion. Porque Tyrion en el momento en el que le caiga una espada del Tormento. Se puede quedar rodeado de matadores. Aquí le está esperando Cassius con un señor del clan. Y si Dragpun compra esa situación. Por mucho que desactive al cañón. Que puede ser un problema. Se puede quedar sin su general también. Con lo cual puede ser bastante decisivo también la batalla. Perder al general para los altos elfos puede suponer un impacto tremendo. Aunque la infantería termine ganando. Que la verdad que puede. Ha llegado bastante limpia la infantería. Que es la gran noticia para los altos elfos. Tienen bastantes puntos de golpe los leones blancos. Los maestros de la espada. Con lo cual van a poder aprovechar bien esa destreza ancestral. Van a poder ir bastante limpios al combate. Ahora vemos ahí como Cassius desesperadamente trata de agarrar con los matadores a los yelmos plateados. Y también a Tyrion. Le mete ahora la runa magistral de la negación. La runa magistral del acero. A las unidades enanas del centro Cassius. Fijaros ahora los maestros de la espada. Y esos barbas largas haciéndose muchísimo, muchísimo daño. Vemos también la runa de la destrucción cayendo sobre los leones blancos de Cracia. Tenemos a los exploradores disparando cómodamente desde la retaguardia. En estos momentos los mineros de Ekrund. Tienen que buscar soltar esas cargas explosivas a las unidades más importantes de los enanos. O sea de los altos elfos. Vemos ahí que van a caer sobre los maestros de la espada de Joeth. El cañón ahora sí está desprotegido. Puede ser una buena opción ahora para Dragpunt el colarse a por ese cañón. Vamos a ver si reacciona esos yelmos plateados. Fijaros a Tyrion que ahora está aquí atrapado entre el señor del clan y matadores. Cosa que no le va a gustar nada al general de los altos elfos. Y vemos también como los maestros de la espada han arrasado la primera unidad de barbas largas. Lo están pasando verdaderamente mal. Las unidades de los enanos contra la mayor élite que ha traído aquí Dragpunt al combate. Tenemos a los neos blancos de Cracia algo desgastados en el centro. Los maestros de la espada han sufrido algo de daño ya a los arqueros. Una de las unidades ya ha caído. La otra está bastante sana. Pueden seguir disparando cómodamente muchos matadores para Cassius todavía. Los cañones pueden ser importantes. El cañón puede ser muy importante ahora para Cassius. En este momento de la batalla donde la infantería enana está sufriendo las consecuencias de enfrentarse a unidades de infantería muy poderosas de los altos elfos. Tenemos aquí la espada del tormento sobre los maestros de la espada que se están desgastando mucho. Muchos disparos por todas partes. Ahora parece que sí ha visto Dragpunt la opción de ir con los yelmos plateados a por la dotación del cañón. Que es importante y sería muy interesante para sus opciones de victoria. El acabar con ese cañón que está aquí. Tiene que cargar ya este Dragpunt el cañón. Está disparando de gratis mucho tiempo. Le está permitiendo mucho tiempo de disparo a Cassius. Vemos que la infantería de los altos elfos está haciendo muchísimo daño. Vemos que la concentración de personajes es importante. Tyrion está sufriendo también bastante. Pero el señor de las runas está a puntito de caer. Ha sido atrapado por Tyrion. Y por el señor del conocimiento está sufriendo. Le está haciendo daño donde más le duele a Cassius. Donde está el general le está doliendo muchísimo al enano. Esa situación en estos momentos cae bastante el ejército de infantería. Está cayendo muchísimo. Aún así todavía mucho señor del clan. Quitarse de en medio todavía explorador de Bugman por ahí. Ahí llegan los yelmos plateados sobre el cañón. Parece que la barra de poder se pone en favor de los altos elfos. Que parece que van a romper ese mal inicio y van a poder darles la vuelta. Vamos a ver qué tal lo hacen los maestros de la espada y los leones blancos restantes. De aquí al final Tyrion está muy castigado. Pero todavía tiene vida. Tiene puntos de golpe. Podría festar el golpe de gracia al señor de las runas. Que todavía no sé si le quedan runas o no. Pero le quedan muy poquitos puntos de golpe evidentemente. Y le quedan esos señores del clan que están bastante enteros de vida. Pero que si se quedan solos pueden renunciar. Pueden renunciar el resto de tropas enanas. Si cae el general, si caen ciertas tropas. Ahora cae la espada del tormento en área de efecto. Es una buena opción ahora para tratar de acabar con Tyrion en este momento. Vamos a ver la espada del tormento. Cae sobre él la runa de la destrucción por haber dejado con vida al señor de las runas. También cae sobre él sobre todo. Vamos a ver cuántos puntos de vida le quedan. 400. Un poquito menos ya le quedan al señor de las runas. O sea que ambos generales están al borde de su muerte. Tenemos a los yelmos plateados cayendo sobre los exploradores de Buckman. Ahí tenemos también a los maestros de la espada luchando. Unidades enanas que llegan al combate. Pero los maestros de la espada y los leones blancos están haciendo una auténtica masacre. Ahí Tyrion ya derrota al señor de las runas que cae de su yunker runico. Importante esta situación en batalla. Los arqueros todavía restan por parte de los altos elfos. Y parece que va a ser victoria para Dragpun que va a poner el 2 a 1. Y se lleva a esta batalla pese al inicio dubitativo. Pese al inicio un poco complicado que ha tenido en esta partida. Donde ha perdido el lanzavirotes. Donde los yelmos plateados fueron castigados. Se ha sabido remontar a base de lo que tenía más fuerte que era la infantería. La perforación de corazas le ha dado muchos puntos. Muchos puntos a los altos elfos. Tyrion ha eliminado al general rival. Que ha sido una buena situación para este Dragpun. Al final el cañón ha caído también presa de esos yelmos plateados. Que al final han sido muy importantes en esta batalla. Y las tropas enanas se han visto superadas por la destreza ancestral. Y por la perforación de corazas. Así que bien jugado por parte de Dragpun que pone el 2 a 1. Aquí lo tenemos. Y le va a dar algo más de emoción a esto. Vamos a ver si consigue empatar. O si Cassius consolida el segundo matchball que va a tener por aquí. Así que bien jugado. Y vamos a ver que tienen para el siguiente mapa. Ambos jugadores donde Dragpun se la vuelve a jugar. Pero ya ha resistido el primer enfrentamiento. Vamos a ver. La verdad que muy buena configuración por parte de Dragpun. Creo que ha ido sobre seguro de decir cuáles son las unidades. Ha decidido cuáles eran las unidades más importantes de los altos elfos. A la hora de acabar con los enanos. Y ha tenido ese punto de movilidad con los yelmos plateados. Que le han venido muy bien en un momento determinado. Para acabar con exploradores de Bugman. Y con el cañón sobre todo. Y a partir de ahí pues ir cerrando tropas. Sobre todo ha sido muy interesante para él el hecho de que los enanos estuvieran más alante. Se han ido algo más alante. Y al final han llegado al combate. Las tropas muy intactas de los altos elfos. No ha podido castigar mucho Cassius desde la distancia. Y ha sabido jugar muy bien esa situación. Vamos a ver. Siguiente batalla. Cuarta batalla para ambos jugadores. Y vamos a ver que deciden llevar al combate. Vale. Ya tengo uno de los dos ejércitos. Así que vamos a esperar a que los dos tengan decidido que van a llevar. Sí, es cierto que también dice aquí David, bien apuntado, que tienen resistencia a los proyectiles. Tienen ahí esa situación. Que les ha venido bien. Pero bueno. Tampoco es que hubiera tanto, tanto proyectil en los enanos. Además de mineros había solamente una unidad de renombre y demás. Vale, ya tenemos facciones. Y va a ser un reyes funerarios contra elfos oscuros. Otra vez la coincidencia. Porque este enfrentamiento lo hemos visto ya muchas veces en este torneo también. Así que nada. La coincidencia va a hacer que volvamos a ver un reyes funerarios contra elfos oscuros en el torneo. Vamos a ver. Realmente desde el punto de vista de los proyectiles. A la hora de afectar a unidades. O sea, los liones blancos tienen una resistencia a proyectiles bastante interesante. Los maestros de la espada también. Y aparte tienen corazas. Entonces, con ballesteros en general, con exploradores de Buchmann, no se les va a hacer mucho daño. Quizá los exploradores con armas a dos manos y los atronadores hubieran hecho muchísimo más daño a esas unidades. Son proyectiles mucho más limpios. Y con mucha más fuerza. Y luego las minas en general suelen venir bastante bien. Pero el ejército de Cassius estaba quizá más orientado a la perspectiva de encontrarse un dragón. Quizá algún carro. Quizá alguna caballería. Y como al final ha sido más infantería, ¿no? Y ha utilizado ese bosque Draftpum para llegar bien. Bastante entero. Ha aprovechado, ha leído bien la situación. Pues han ido por ahí, ¿no? Un poco los tiros y le ha salido bastante bien. Y vamos a ver. El otro día, por ejemplo, la última ocasión que vimos este enfrentamiento fue... Si no recuerdo mal, fue jugando la eliminatoria entre Arctic y Luz Gurbel. En la que Arctic prácticamente se llevó la batalla en un final de infarto. En la que los Usaptic con Arco hicieron muchísimo daño. Donde el Rey Funero también se puso como loco ahí a hacer destrucción, a sembrar el pánico. Y que al final Malekith supo aguantar Arctic con Malekith hasta el final. Y pudo levantar la batalla. Vamos a ver. También hay que decir que, bueno, que es cierto que aquí dice, por ejemplo, Jimmy las sombras. Por parte de los elfos oscuros. Sí, es una unidad interesante. Con la que cuentan los elfos oscuros en este enfrentamiento. Pero también hay que tener en cuenta que los Usaptic con Arco tienen muchísimo alcance. Entonces, la detección de las sombras en una etapa temprana, quizás. Si detectas las sombras más o menos a una distancia, luego los Usaptic con Arco te pueden destrozar desde muy lejos. No sé, es una cuestión de jugar con las distancias. De ver cómo puedes pasar hasta esos Usaptic o no. Luego también hay mucha... Es muy interesante ver qué opción de general se saca, ¿no? Por cualquiera de los dos. Malekith siempre es una opción sólida. Y ya está. O sea, quiero decir, Malekith es una opción sólida. Pero hay más opciones. Moraz y a mí no me disgustan este enfrentamiento, de hecho. Pero bueno. Por parte de los Reyes Funerarios, quizás no veo tan fuerte aquí a Setra. Porque a Setra es muy caro. Y a lo mejor ahí en el intercambio si te caen proyectiles y si hay Guardia Negra, pues quizás no te salga tan rentable. Calida puede ser una buena opción para acabar con generales, rivales y personajes. Pero sufre también bastante con los proyectiles. El Rey Funerario en Esfinge de Guerra no está nada mal como opción aquí. Pero bueno. Sí, también es verdad que Jimmy también vivió este enfrentamiento. Y la verdad que le fue bien. Pero yo creo que Jimmy, si no recuerdo mal a ti, quizás lo que más te funcionó fue la Guardia Negra. Si no me equivoco. Porque también es verdad que tuviste ahí a las sombras. Bastante dando por culo, ¿no? Pero creo que al final la Guardia Negra te salió bastante rentable. Porque había, me parece, hierro titanes. Hay un hierro titán por ahí también. Y había cosas jodidas en plan grande. Vamos a ver si están listos ya los jugadores. Vamos a ver cuál es la apuesta por la que se deciden. Los Reyes Funerarios tienen acceso a monstruos, a carros, a cosas que hacen mucha destrucción a la infantería. La infantería de los elfos oscuros es muy poderosa. Los maestros de... O sea, los maestros de... No, los verdugos. Evidentemente se pueden quitar de encima un gran número de tropas. La Guardia Negra es una gran opción aquí. Porque las alabardas de élite son muy, muy ventajosas contra los Reyes Funerarios en general. Elegidos. Guardia del Fénix. Guardia Negra. Son muy, muy interesantes en este tipo de enfrentamientos. En contrapartida, pues esos Usaptic con Arco te pueden destrozar. No esa Guardia Negra. Esos... O esa Guardia del Fénix y demás. Aunque la Guardia del Fénix quizá con la resistencia física aguanta bastante bien. Pero bueno. Hay que tener en cuenta que cuando eliges alabarda, pues te quedas sin escudo. Y eso es también una de las cosas que afectan a tu rendimiento. Sabiendo que te pueden hacer daño de otras maneras, pues te pueden afectar bastante. ¿Van con Arco los Sombríos de los Altos Elfos? Sí. Una unidad de Arqueros. A ver si... En un DLC, un hipotético DLC de los Altos Elfos, debería estar Alizanar y los Sombríos. Ojalá fuera Free el sí y no lo dirán gratis, pero si no, pues será DLC. Podría ser un DLC simplemente versado en la rivalidad entre Elfos Oscuros y Altos Elfos. Vale. Elfos Oscuros, Reyes Funerarios, bastante parejos de Nueros. Un poquito menos los Elfos Oscuros. Vamos a ver qué tiene aquí Dragpunt. Tiene Hechicera de Fuego con la Cabeza Ardiente, Espada Dígina de Ruín y Bola de Fuego. Princesa Oscura con Espada y Escudo. Montada yo creo en... ¿O no? No, no está montada, está a pie. Ahí la tenemos. Comandando el ejército. Tenemos Lanzas Siniestras. Corsarios del Arca Negra, tres unidades más lanzas. Elfas, Brujas. Cuidadito con ese Rampage. Guardia Negra de Nagarond. Dos unidades. Tenemos Caballeros Gélidos subidos con un par de rangos. Creo que son... Tenemos Sombras. A ver, a ver, a ver. Sombras. Saletas Oscuras. Más Saletas Oscuras. Dos unidades de Saletas Oscuras. Una de Sombras y dos de Saletas Oscuras en total. Y, bueno. Esto sería el ejército entero de los Elfos Oscuros. Por parte de Cassius tenemos Jinetes Arqueros Esqueleto. Ahí los tenemos. Tenemos Guardia de Sepulcro. Vamos a ver cuántas unidades. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco unidades de... No, creo que son cuatro. Me he flipado yo. Son cuatro unidades de Guardia del Sepulcro. Pero las tenemos de una manera escalonada. Yo creo que supongo que él se ve venir Cassius en la Cabeza Ardiente. Y va a tratar de evitarlo colocando las unidades, que es lo que deis hacer. Cuando tenéis previsión de este viento de muerte o Cabeza Ardiente, pues es lo que deis hacer. Colocaros así. Príncipes Funerarios. Un par de ellos tenemos por aquí. Guardia de Sepulcro, ya hemos dicho. Arcan el Negro va a ser el general de los Reyes Funerarios Lanceros Esqueletos. Legión del Escorpión y Lanceros Esqueletos Usaptis con arco compuesto para terminar el ejército. Vamos a poner aquí todo esto. Y caballería de proyectil por parte de Cassius. Una caballería que puede fastidiar bastante a las unidades no escudadas de los elfos oscuros. Puede fastidiar bastante. Además, el rango, como os digo, de los arcos compuestos va a doler bastante. Y luego, pues a partir de ahí, en principio, las unidades de Corsario se van a tener que ver las caras con la Guardia del Sepulcro. Y va a ser un duelo bastante interesante. Vamos a ver, ahí ya tenemos a los Usaptis con arco disparando también a las unidades de jinetes con arco. Ahí los tenemos, se van acercando a las Caramuza. Vamos a ver las sombras donde las tiene ubicadas. Aquí las tiene junto a la Guardia Negra, las tiene ubicadas este Draftpun. Parece que van a cuadrarse y a disparar a esos jinetes con arcos, esqueleto. Fijaos el daño que están haciendo, pero ahora se tienen que volver a poner en movimiento. Porque entra el modo Scaramuza en juego. Y aquí puede llevarse, ¿no? Al Rampage, ¿no? A los Caballeros Helios, que puede ser algo peligroso para las unidades... La unidad de caballería que tiene este Draftpun, que perderla puede ser algo bastante duro para él. Tenemos a las unidades trabadas. Vamos a ver si se traban de una manera escalonada. Si se mezclan, no hay una línea realmente recta del todo por ahí. Vemos ahí, cuidado, que las elfas brujas pueden meter Rampage ahí a muchas unidades. Espada ahí, Ginea de Ruin. Fijaos cómo se están desmoralizando los Corsarios prácticamente en la primera carga. Y fijaros cómo el Príncipe Funerario se echa al cuello del general de los elfos oscuros. Vemos ahí también cómo las unidades de caballería buscan la retaguardia. Las sombras están por un lado. Las saetas oscuras también pueden jugar con la caballería ligera. Cassius con esa caballería de proyectil van los dos reyes funerarios, los dos príncipes funerarios, perdón, contra la princesa con escudo, ¿no? La princesa oscura. La tenemos aquí. El asolar el alma está haciendo mucho daño al front line de los elfos oscuros que se está rompiendo. La cabeza ardiente no ha tenido quizá el impacto que buscaba del todo. Dragpun se cae a la infantería de los elfos oscuros gracias a la combinación de la solar el alma y la guardia del sepulcro. Vemos aquí que la Legión del Escorpión está aguantando a los caballeros de Gélido que van a estar envenenados y van a ver sus prestaciones reducidas enormemente. La caballería de proyectil está haciendo mucho daño a Dragpun que está tratando de buscarla con sus tropas de proyectil. Vemos ahí que la caballería ahora trata de buscar el premio de consolidar esa ventaja, ¿no? De tratar de aniquilar a las tropas que están en huida. Un buen movimiento por parte de Cassius. Vemos que las tropas, los generales, ¿no? Van todos a por la princesa oscura. Las elfas brujas están recibiendo castigo de proyectiles tremendo por parte tanto de los jinetes con arco como de los usati que están disparando cómodamente desde la distancia. Ahí lo tenemos. La guardia negra avance más implacable para ella. Está aguantando bastante bien la del flanco derecho, la del flanco izquierdo. Ha sufrido muchísimo a la guardia del sepulcro y al combo que ha preparado Cassius. Llegan las elfas brujas. Van a meter Rampage ahí a un montonazo de tropas. Segundo intervalo de regeneración para los reyes funerarios que lo tienen bastante amarrado. Si llegan al tercero van a tener los usati y frenar a las sombras y a las saetas oscuras. Puede ser mucho más fácil para los reyes funerarios en este enfrentamiento. Y vemos ahí como la guardia negra está bastante rodeada. La princesa oscura también castigada por Arkhan el negro y los príncipes oscuros en todo momento. Arkhan está con Rampage pero le da un poco igual a Cassius en esta situación que tiene una ventaja bastante sólida que puede aprovechar. Como digo invocando los usati y tratando de cerrar esas tropas que están de proyectil un poco más inaccesibles que están aquí en la retaguardia. Ahora los jinetes con arco están buscando atraparlas y consolidarlas. Vamos a meternos aquí en la pecera porque la princesa oscura está a punto de caer. Vemos aquí este efecto un poco extraño que tenemos. Aquí tenemos a las lanzas siniestras tratando de aguantar como pueden. Las elfas brujas también se van a desmoralizar. Los arcos están disparando con comodidad de los reyes funerarios. Estamos a punto de llegar al tercer intervalo. Y eso puede significar el game over y la victoria para Cassius. Ahí lo tenemos. Vamos a ver dónde invoca Cassius a esos usati con arco aunque parece que no va a ser ni siquiera necesario porque el castigo sufrido por el general de los reyes, o sea de los elfos oscuros ha sido tremendo. Ha caído ya hace tiempo y también la hechicera y también las unidades de más élite de los elfos oscuros con lo cual no va a hacer ni falta la invocación de tropas. Y va a ser partida para Cassius y victoria para los reyes funerarios que se llevan en el enfrentamiento. Gracias. Bastante en parte a la actuación de los jinetes con arco, a los usati y sobre todo al combo de la guardia del sepulcro con el asolar el alma que han destrozado todo el frontline enemigo que se ha ido al garete muy muy rápido. Arcana el negro ha devastado junto con los príncipes funerarios a la princesa y a la hechicera y a partir de ahí también hay que tener en cuenta que el liber mortis ofrece una gran resistencia. Entonces las tropas del frontline de los elfos oscuros con ese combo del asolar el alma y del liber mortis no han tenido ocasión de hacer nada prácticamente. Las unidades de proyectil quizá la mejor baza para bajar a las tropas enemigas por parte de Dragpun que al final pues no ha hecho falta ni siquiera presionarlas mucho. Con la caída del general y las tropas de infantería se ha conseguido la victoria enseguida. Así que nada, 3-1. Enhorabuena a Casios porque ha pasado a la siguiente ronda. Gracias a Dragpun por participar. Felicidades por participar en el torneo y por tratar de jugar contra un rival nada fácil como es Casios que no se le ha puesto nada fácil. Ha conseguido obtener una victoria lo cual es bastante meritorio y nada, Casios pasa a la siguiente ronda, se enfrentará a Kadai en una de las semis que tiene este grupo 4. El otro lo van a disputar Monkaz y Artic. Así que nada, lo tenemos por aquí. Ya se acabó la fase de grupos, la primera fase de grupos. A partir de ahí cada vez menos jugadores, cada vez menos personas, cada vez más duros los enfrentamientos. Vamos a ver la semana que viene cuántos de esos enfrentamientos lo podemos resolver porque me tengo que poner en contacto con bastantes jugadores y ver cómo lo voy a organizar de cara a la semana que viene. De momento más o menos cerrado tengo Niazar. Contra Buitre, que probablemente vaya a ser el miércoles, todo apunta a ello. Vamos a ver si se confirma, os lo voy avisando. Pero como siempre una vez este fin de semana, sobre todo mañana, me empiece a poner en contacto con el resto de participantes, pues trataré de organizar una aproximación de horarios como siempre. Y nada, seguir con el torneo que nos queda lo mejor. Nos quedan los enfrentamientos más duros, los enfrentamientos más complicados y vamos a ver quién se lleva esto. Va a ser muy divertido de aquí al final, va a ser muy interesante y espero que me acompañéis como hasta ahora en este torneo que está quedando de maravilla y no es porque lo diga yo, no es porque sea mío y lo diga yo, pero creo que en general la opinión es así. Así que nada chicos, nos falta lo mejor, como digo. Así que nos vemos en siguientes directos y en siguientes vídeos. Adiós chicos, nos vemos. Que paséis buen sábado y buen fin de semana.